¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos aquí un simulador de limpiar piscinas Nunca en la vida me imaginaría que subiría alguna vez en mi canal un simulador de limpiar piscinas Pero es que hemos subido a simuladores de todo De cortar el césped, de renovar estadios, de quitar la nieve, etc, etc, etc Puede ser que este sea uno de los simuladores de esos que me hacen coger ansiedad Ya sabéis que no se me da muy bien el hecho de estar mucho rato como por ejemplo en el PowerWise Simulator Pero, bueno, yo creo que merece un like, una suscripción y que activéis la campanita Porque si os gusta y a mí no me produce infartos cerebrales Vamos a seguir jugándolo, así que voy a darle a jugar a ver cuál es la primera misión que tenemos aquí Vamos a ver, limpiar una paloma, ¿tenemos que limpiar una paloma? Cuidado Tutorial, piscina destinal Para hacer mandados necesitas un equipo especial, compro las cosas necesarias en la tienda Vale, ¿y dónde está la tienda? Necesitamos una esponjona lavada de la presión y un recipiente de cloro Que absolutamente no tenemos... Vale, la acabo de liar, ¿eh? Esponja, vale, a ver Almacenar productos de limpieza ¿Es esto lo que necesito? Compra una lavadora a presión Vale, ¿y la lavadora a presión cuál es? Amigos, ¿cuál es la lavadora a presión? Porque no tengo ni un duro, ¿eh? Pues es que no tengo ni un duro, ¿eh? Esto es una lavadora a pres... No Limpiadora sopa acuática Esto Comprar Pero no tengo dinero, ¿por qué? Porque me acabo de comprar... La acabamos de liar Acabo de empezar y ya la he liado Nuevo juego Nuevo juego, gran nuevo juego A ver, es que me he comprado y no sé que la he liado, ¿eh? Vale, a ver Para hacer mandados tal, almacenar Me dicen que me compre esto Tengo 100 pavos Lo compro Compre envase de pastillas de cloro ¿Esto? Recipiente de cloro ¿Vale? Y recuerda equipar artículos en el inventario Vale, ahora sí, ¿eh? Antes la hemos liado Lavadora a presión Esto Aquí Propiedad Productos químicos aquí Y la esponja Máquinas ¿Va la esponja? Vale Tú eres bueno para irte Vuelve a hacer los mandados Vale, es lo que tú me digas Piscina vecinal ¡Andamos! ¡Andamos! ¡Vamos! Drene el agua usando el sistema de control de agua Limpiar la piscina con la hidroalabadora Llene No me acuerdo absolutamente de esto No me voy a acordar de nada Así que vamos a darle a aceptar Y que sea lo que Dios quiera Vale A ver Vaciar la piscina Vamos a darle Oye No se ve ni tan mal, ¿eh? Lo que sí que hay es un poco de sensibilidad Vamos a ver si podemos bajarlo Eh... Ahí está Muy bien Perfecto Vale, ahora mejor ¿La piscina dónde está? Está aquí Bueno, esto es una piscina Pero esto está guarrísimo Vaciar la piscina Vale ¿Cómo vació la piscina? Vamos a mirar A ver Haz clic en tablador para abrir un mensaje al cliente Ya lo sé Se acerca la primavera y con ella La temporada de natación Muy bien Empecemos por vaciar la piscina Encuentre el sistema de control de agua Debe estar cerca de la piscina Ah, mira, aquí Con esto lo vaciamos Hasta luego todo el agua ¡Mire, mire, mire cómo baja el agua, chaval! ¡Oye, el agua! ¡Mire qué guapa el agua! ¡Mire qué guapa el agua, eh! Vale, esto lo vamos a dejar fuera ¡Oye, qué gráficos! ¡Qué guapo! ¿Esto no? Lo que pasa es que hay demasiadas cosas en pantalla, tú Recoge los patos 0 de 15 ¿Qué es esto? ¿Qué me marca aquí? Para empezar necesitas sacar la esponja de la furgoneta Ah, vale Eh... Voy a buscar la esponja A ver Voy a quitar la música No necesitamos música para jugar a esto, ¿vale? Ahí está Bien La furgoneta que... Esto parece un coche japonés, ¿no? A ver Esponja me ha dicho Ok Vamos a limpiar Tengo que limpiar la piscina con la esponja Dejamos esto aquí Vamos a buscar también lo otro Porque lo vamos a necesitar Y esto Vale, esto ya funciona Vale Eh... Entonces, pues... Dejamos esto aquí Las esponjas son una herramienta de limpieza Así que... Vale Y las pastillas de cloro supongo que serán para el final, ¿verdad? Lo dejamos aquí también Vale Equipo la esponja A ver Si equipo una televisión de la verdad Vale Vale Pero esto Si tengo que limpiarlo a mano Es probable que me dé ansiedad, ¿eh? Así que Dejo esto por aquí Y cojo esto Que bueno Pues más o menos Yo creo que la esponja incluso estaba mejor Así que Voy allá Por suerte Por suerte La piscina No es muy grande, ¿vale? Así que Yo creo que tranquilamente Vamos a poder ir Haciendo la cosa Bien Vale No me he equipado todavía Así que no puedo darle a la Q Tengo que limpiar las diferentes Lucecitas que hay por ahí ¿Vale? Este tipo de tareas le permiten ganar más dinero Sí, sí Sí, lo he entendido Lo que pasa que Tenemos que ir con cuidado Vale Vamos a limpiar todo esto Oye, ni tan mal, ¿eh? La esponja Ya me ha quedado claro De cómo funciona la esponja Gracias por avisar Me pone ahí Recoger patos 0 de 15 Yo solo he visto un pato, tío De momento Vale Vamos a limpiar este Póngela y tiró la lavadora Para obtener más eficiencia ¿Tú crees que la hidrolavadora Daba más eficiencia? Yo no sé Qué decirte Vamos a limpiar la parte de arriba Bueno, a ver Podemos limpiar también por aquí Yo creo que incluso La esponja va mejor Limpiar la piscina 25% Ni tan mal Pero no tenemos prisa tampoco Espero que no me dé toda la ansiedad Es que estos juegos No sé por qué Pero me da como la sensación De que no terminan nunca Y me pongo muy nervioso Y empiezo como que a no respirar Y me duele el pecho Es algo que no... O sea Deberían ser juegos Deberían ser juegos Que me tranquilizaran Y hacen completamente Todo lo contrario Supongo que es que Serán demasiado lentos Para mí, tío No sé Vale, esto está limpio Esto también Efectos de sonido Estos de los clinks Un poco más Y te dejan sin oído Vacíamos Tigo, limpiamos Y después de esto Tenemos que llenarla Vale La hidrolavadora La verdad que Va mejor que la esponja Pero se queda a sitios Sin limpiar Es un poco cerda Esta hidrolavadora Fíjate aquí Todo este trozo Que no está limpio Vamos a acabar de Retocar un poco Por aquí Por allí Ahí queda un poco de basura Vale Estamos ya a punto de terminar Me da a mí la sensación ¿No? Tampoco es que quede Mucha suciedad No hay alguna manera De saber Donde me queda Más suciety No, ¿verdad? Es un poco como a ojo A ver Vamos a tirar un poco Por aquí Hombre Mi punto de comparación Ahora Que como estaba Esto antes, ¿eh? Claro, pero a mí me gustaría Ver Vale, ya está Ah, esto ya está limpio Vale Vale, vale O sea, esto de arriba Ya está limpio ¿Y ahora qué falta? ¿La piscina? Claro, ¿dónde está? Vale, ya está Listo Muy bien Llenar la piscina ¿Y cómo la lleno? ¿Desde aquí? Toma la agüita ¿Me puedo bañar un poquito? Oye Mucho mejor ahora, ¿eh? Flotador de relleno No sé No sé dónde está el flotador de relleno Pero aquí hay otro pato Ah, mira, 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 mira Y aquí hay otro El único problema Uy, está lleno de patos esto Esto es patolandia Pero hay un problema aquí, chicos Y es que Los patos me dice Recoge los patos Pero recojo los patos ¿Qué los tengo que poner en la piscina? No, porque no me cuentan Me los tengo que llevar a mi casa Llenar la piscina Vale, aquí Hay un tutorial de cómo funciona esto Vale, tengo que meter las pastillas de clora aquí dentro No, que no sé cuántas ¿Cuántas pastillas tengo? Una, ¿no? Una es suficiente, yo creo Vale, lo tiramos aquí Con eso, el cloro Limpiará toda la piscina Mira el patito negro este de aquí Que no se veía casi Claro, supongo que los patos estos Era para llevarme a mi casa O... Ah, no, no Que los meta aquí dentro de la caja Ah, que los patos van en la caja Vale, vale Vale, la piscina ya está casi llena, chicos Supongo que me darán Un bonus, ¿no? Por... Por poner los patos aquí dentro Vale Me faltan 10 Madre mía ¿Puedo entrar en la casa? La piscina está llena ya ¿Te va a salir el agua? O para solo Vale, ya está Vamos a pararlo porque si no Ah, no hace falta Aún así no la veo muy limpia, ¿eh? La piscina Lo del cloro igual es un poco random, ¿no? Vamos a cogerte los patos ya Simplemente pues por... Por curiosidad a ver qué pasa Lo que pasa es que, claro ¿Dónde narices están los patos? Están bien escondidos ¿Aquí no hay un pato o no? Oye, gráficamente me está sorprendiendo bastante, ¿eh? Por aquí no hay más patos ¿Y por aquí dentro? Tampoco Me caen un montón de patos todavía, chaval ¿Dónde están los...? Ah, mira, mira, aquí hay otro ¡Ostras, tío! Pasan muy desapercibidos, ¿eh? Vale Eh, flotador de relleno La verdad que no sé a qué se refiere Con lo del flotador de relleno Sinceramente Como no hay algo por aquí De flotador de relleno No te voy a entender muy bien, ¿eh? Ahora lo miro Lo que es el flotador de relleno Pero... Aquí ya no hay más patos Tampoco puedo coger nada ¿Flotador de relleno será esto? Vamos a rellenarlo un poco más Con más pastillas A ver Dos Tres Vale, ya no me deja más Ahora sí Ah, vale, 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 vale Esto es el flotador de relleno ¿Qué haces? Madre mía ¿Vale? Ya está, ¿no? Ya estaría Llevar las herramientas de la furgoneta Aunque me quedan los patitos ¡Me quedan cinco patos! Vale Me quedan cuatro Cuatro patos ¿Dónde están los que me quedan? ¡Oh, pensaba que eran patos y son palomas! Vale Nada más, ¿eh? Ah, mira, aquí hay otro Este es un pato literal, ¿eh? Pato literal Qué bonitos son los patitos ¡Me quedan tres! ¿Habrá alguno por aquí? Mira, aquí hay uno, efectivamente Y me quedan dos Dos Que los últimos dos Van a ser los que más me van a costar Cien por cien seguro, ¿eh? Porque dentro de la casa no puedo entrar Mira, aquí hay otro Me queda uno, ¿eh, chicos? La avioneta, ¿cómo? El sonido de la avioneta es súper real, ¿eh? Vale, tengo todos los patos 15 de 15 Nos llevamos las herramientas A la furgoneta Y tenemos la primera piscina limpia Bien Y no me ha dado un ataque de ansiedad Así que de momento todo bien Nos llevamos las herramientas Me falta esto Y la esponja Aunque el flotador El flotador este relleno No hace falta, ¿no? Eso ya viene Con la piscina Oye, ni tan mal esta piscinita Bastante agradable aquí Con la agüita Y el agua Tiene sus físicas, ¿eh? Me sorprende Estoy sorprendido Lo tenemos todo ¡Listo! Y ahora nos vamos, ¿no? O como nos piramos de aquí Ya hemos terminado Consulte su correo Utilizando TAP ¡Completado! Hey, no Hey, hombre ¿Cómo que hey, hombre? 160 pavos me han dado Bien Siguiente piscina Hostia Piscina de hotel Piscina de asesinatos ¿Cómo que piscina de asesinatos? Piscina escolar Parque acuático Piscina de hotel Vamos a hacer la piscina de hotel Lavadora a presión Vale Lavadora a presión La tenemos, ¿no? Lavadora a presión ¿Qué más necesitamos? La piscina de asesinatos Si queréis otro día lo hacemos Filtrar Compramos esto Y necesito Una red de aterrizaje La traducción de esto yo La verdad que no sé Si es muy fiel Pero oye Pues ni tan mal Vale Vamos a la piscina del hotel ¡Cuídate! ¡Como que pirañas! ¡Hay pirañas! Encuentra tesoro escondido Vamos a la piscina del hotel Vale Cuídate de las pirañas Eh... Dios Hay pirañas De verdad Vale ¿Dónde está? Ah mira Esto está aquí cerquita Vale Vamos a... Las pirañas Supongo que se sacan con esto ¿No? ¡Ostras! Vale ¿Y dónde dejo las pirañas? ¿Aquí? Madre mía No me puedo... Si me caigo al agua Es probable que me muera ¿No? Oye que... Qué complicado es Pescar pirañas Tío Vale Deja esto por aquí Dos ¿Qué hacen pirañas En la piscina de un hotel Tío? La última Tenemos todas las pirañas Eh Cuatro de cinco Cinco de cinco Vale Esto ya lo puedo guardar Vamos a sacar Vamos a vaciar ¿Dónde hay que vaciar esto? ¿Esto qué es? Ah Esto es para encontrar El tesoro ¿Cómo vació la piscina, tío? Tiene que haberlo del agua Por algún lado Se podrá poner música, ¿verdad? Dice El código para nuestra caja de tuberías Es 2137 Este sistema de tuberías Es un poco complicado Así que aquí hay algunas instrucciones Para vaciar la piscina Tienes que pulsar el botón rojo Y mover la palanca roja Para volver a llenarlo Gire la válvula roja tres veces Vale 2137 2137 Y tengo que darle A la tubería roja ¿Verdad? ¿Botón rojo Tubería roja? Efectivamente Vale Ahora se está vaciando Para vaciarla Eh Botón rojo Y mover la palanca roja Y para volver a llenarlo Gire la válvula roja Tres veces Mueva la palanca azul Y presione el botón azul Vale Eh Pues vamos a limpiar esto Madre No hay basura casi, ¿no? No hay basura Lo malo es que no me he traído La esponja, tío Me voy a tirar Siete años Limpiando esto, ¿eh? Madre mía Lo que me voy a tardar Limpiando esto ¿Qué es esto? ¿Esto es agua que queda aquí? Parece una especie de De ser Parece una especie de alien, ¿no? Bueno, vamos a limpiar Mierlo de fuera Yo creo que Tendría que haber traído la esponja Y la esponja es Es Dios, ¿eh? A limpiar Aunque esto no va mal Un poquito más de presión Para que la primera pasada Ya se fuera Estaría bien, ¿eh? Lo del tesoro oculto ¿Qué narices será, tíos? No tengo ni la menor idea, ¿eh? ¿Y lo de la piscina de asesinatos? ¿Qué? ¿Vamos a volver? ¿Estamos locos aquí o qué? Vale Vamos a limpiar esta parte de fuera Relativamente Se limpia rápido Pero yo creo que con la esponja Haces más trabajo, ¿eh? Esto Necesitamos un poquito más de presión, ¿eh? Vale El agua que queda ahí residual Me recuerda a algún tipo de sabandija Bueno, sabandija no Sanguijuela Algún tipo de alienígena también, ¿eh? Todo lo que acabe en hígena Indígena Indígena no Indígena no Indígena no Vale Terminamos la parte de arriba Y ahora hay que limpiar el borde ¿No? El borde que también está que da pena El borde está que da pena A ver Esto por aquí Bien Hombre Te acabas acostumbrando a la pistola esta Fantástica, ¿eh? Yo diría que está Todo limpio, ¿no? El borde Bueno, de todas formas No me ha dicho que esté limpio Así que nada Vamos a seguir 39% Bueno, haría que esto tuviera algo Como el power wash Eh Que se viera luego a A A velocidad rápida, ¿sabéis? Que se viera ahí todo rápido Como lo vas limpiando Porque eso estaba Eso era bastante satisfactorio Sinceramente, ¿eh? Eso era bastante Satisfactory Vale, tenemos esta escalera limpia Vamos a limpiar esta También te digo Que no hay basura Aquí en esta piscina Pirañas Yo creo que algún cliente Algún guiri, ¿eh? Algún cliente de estos Los alemanes Y los ingleses Que son En sus países Son súper cuadriculados y tal Y vienen aquí a España Y la lian parda Pues yo creo que han sido ellos Los que han tirado pirañas, ¿eh? A ver dónde encuentras pirañas, tío Igual sí que ha sido algún indígena, ¿eh? Porque creo que en el Amazonas Hay pirañas, ¿verdad? Me rechina un poco todo, ¿eh? Aquí ha habido un intento de De homicidio, ¿eh? Por parte de algún cliente Con pirañas No me está diciendo Que la parte de fuera Este limpia Esto sí me lo ha dicho Pero la parte de fuera no La verdad me preocupa un poco Porque Yo creo que lo he limpiado todo La parte de fuera Y no me dice que está limpia ¿Me habré dejado algo? Bueno, re... Vale He limpiado eso No sé ni cómo Supongo que con el agua que salta Esto también Perfecto Hemos casi esta pared limpia también Eh, increíble, ¿eh? Trabajar de limpia piscinas, tío Yo ya no sé dónde vamos a llegar, ¿eh? Los videojuegos son algo increíble, tío Limpiar piscinas, ¿eh? Absolutamente increíble Los simuladores de hoy en día Vale Perfecto Ya solo nos queda la base Lo tendremos hecho, ¿eh? Por aquí A ver La esponja, ¿eh? A la próxima me tengo que traer la esponja Sí o sí Porque la esponja limpia de una pasada Aunque probablemente Hay alguna pistola de estas a presión Que te permita limpiar de una pasada Veremos El tesoro secreto Ni idea de dónde puede estar Ni la más mínima idea, ¿eh? Vale Vamos a tener que hacer otra pasada Porque esto no queda limpio de una Como podéis comprobar Vale Bien Ya casi lo tenemos, ¿eh? El techo, la verdad Esto está guapo Es como un Un hotel así chino, ¿no? Igual han sido los chinos Los que han metido los peces En la piscina Para luego dárselo a sus comensales Los chinos Comen aleta de tiburón, ¿no? Creo que eran ellos Vale 48% me marca, ¿eh? Yo no sé que tengo que limpiar más, tío A mí me parece que está todo perfecto, ¿no? A ver, igual aquí un poco Es que la sombra esta Puede trolear, ¿eh? Un poco Oye, yo creo que está perfecta la piscina Me falta un 2% todavía ¿Será de la parte esta de aquí? Yo creo que No sé ya de dónde limpiar, ¿eh? Necesito un botón Para ver dónde Dónde limpiar lo que me queda, ¿eh? De suciedad como en el Power Wash Que si no te vuelves loco aquí, chaval Por aquí fuera A ver Ya para acabar de repasar Los bordes No sé Vale, tengo un 49 Estamos a punto ya, ¿eh? Vale 100% Cambia el filtro ¿Cómo cambio el filtro, tío? Ah, vale, vale Espérate Es que el filtro es esto ¿Y esto dónde tengo que meterlo? Ostras, no me he traído No me he traído la... No me he traído el cloro Igual no necesito cloro, ¿no? 21, 37 Era verdad Vale, el filtro es esto, ¿no? Digo yo A ver Puedo pinchar esto ¿Esto es el filtro? Vale, lo cambiamos Filtro lleno Y ahora había que darle Fua Creo que era 1, 2, 3 Botón azul Y palanca azul, ¿verdad? La verdad que no, ¿eh? No era así Vale, un momento Vamos a mirarlo Esto lo dejo aquí Dice Para volver a llenarlo Gire la válvula roja 3 veces Mueva la palanca azul Ah, vale Lo he hecho distinto Lo he hecho primero El botón azul Vale 1 2 Y 3 Palanca azul Y botón azul ¡Perfecto! Y el tesoro oculto ¿Dónde narices estará? Ni idea, ¿eh? Ah, calla, calla, calla Espera, espera Mira, 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 mira Que lo encontramos también Bueno, que lo vamos a encontrar, ¿eh? Otro oculto A ver Y aquí hay otro Y ya no sé Si me queda algo Aquí, aquí A ver ¿Y esto qué? ¿Abrir algún apareo o algo? Ya lo hemos pulsado, ¿no? ¿Me faltará alguno por pulsar? Este Y sigue sin pasar nada Porque Es muy probable Que me falte Alguno por darle A este le hemos dado Aquí no hay Vale Aquí tampoco ¿Y dónde? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Aquí hay otro Y aquí hay otro ¿Y ahora qué? Y no pasa nada Y aquí hay otro Joder Está plagado esto, ¿eh? Y me falta todavía más ¿Y dónde está el que me falta, tío? Yo creo que ya le he dado a todo, ¿no? Bueno, mientras eso la piscina se va llenando Yo Estoy buscando el que me falta Aquí Me ha dado como Como completado, ¿eh? Pero Ah, mira, mira, mira Uh Pero claro, esto no me lo puedo llevar, tío Bueno, supongo que me dará una bonificación Digo yo, ¿no? La piscina está llena Trabajo completado Chavales Nos podemos ir Bueno, todavía no está llena Casi Oye, interesante este juego, ¿eh? Ni tan mal, la verdad Porque son piscinas pequeñas Cuando me toque aquí limpiar la piscina escolaresa Me voy a morir Me dan una pistola más tocha y más fuerte O se acabó lo que se daba, ¿eh? A ver si termina de llenarse y nos vamos Listo Nos llevamos las herramientas Aunque creo que ya las he llevado Y nos vamos Perfecto A ver cuánto me dan 600 pavos, chaval He encontrado el tesoro oscuro Nadie ha sido capaz de resolver este misterio Muchísimas gracias Chicos Lo dejamos aquí Si os ha gustado, ya sabéis Like, suscripción Activad la campanita Podemos ir a por la piscina de asesinatos La piscina escolar O el parque acuático Un besito Y nos vemos En la próxima Adiós